¿Cansado de la rutina? ¿Te hace falta una pasión? ¿Problemas en el colegio o trabajo? ¿Vas a la iglesia, te ahogas con la hostia y ves que nada cambia? Yo tengo la solución a tus problemas. Espíritu cascabelero, reaviva tu rutina, hace de tu vida un carnaval. Espíritu cascabelero, expulsa toda vergüenza, aprende lo que te gusta. Aquí estamos con un gran compañero que ha probado a Espíritu cascabelero. Cuéntame, ¿cómo ha sido? Yo he tenido una vida muy aburrida, flácida y solitaria, hasta que conocí al Murgón de Lanús y puedo decir que ha cambiado por completo. Y recuerde, si entran los próximos 10 minutos, se llevará de regalo esa galera cordobesa que tiene Nes, o tal vez un book de fotos de Agustín todo, o una galera de Comodoro Rivadavia que veo desde aquí. Y recuerde, siéntase parte en los próximos minutos de esta gran locura y pasión que como usted sabe se llama Espíritu cascabelero. ¡Gracias! ¿A dónde? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!